¿Qué tal amigos? Saludos a todos, gracias por acompañarnos de nueva cuenta este esfuerzo que gracias a ustedes se sigue llamando Visión Deportiva. Qué gusto saludarles, soy su amigo Salvador Gutiérrez, hoy disfrutando esta agradable tarde, créame que hemos pasado minutos muy agradables desde que llegamos aquí, al campo de Golf Providencia y pues porque vamos a hablar de este tema, nos encontramos aquí con grandes amigos, estamos a tan solo unos cuantos días de que se realice por segunda ocasión un torneo que le ha dado mucho beneficio a la ciudad de Tepatitlán y de todo este esfuerzo maratónico que se hace para que esta copa sea posible, estaremos charlando hoy aquí en Visión Deportiva. Hoy tengo el gran gusto de saludar por segunda ocasión, ya hace un año tuvimos la oportunidad de charlar con el padre Elias Pérez, a quien le agradezco muchísimo que hoy nos acompañe, porque pues tienen la oportunidad de repetir este torneo que hace un año les quedó genial. Ahora que se estará realizando por segunda ocasión, cuénteme cómo se siente, qué emociones pasan por usted padre. Bueno, me siento muy emocionado, me siento muy agradecido y también muy esperanzado en que siga siendo este torneo una suma precisamente a lo que es nuestra obra social, que es la atención a personas con alteraciones emocionales y mentales y precisamente atendiendo esta necesidad, impacta positivamente a nuestra comunidad de Tepatitlán. Pues agradecido por esta segunda oportunidad, agradecido con las personas que participan, los patrocinadores que se suman a esta buena obra, los jugadores y todas aquellas personas que pues se suman a esta buena obra, muy agradecido. Las personas se preguntarán, bueno, ¿de qué están hablando estos dos tipos? Pues nada menos que de la segunda Copa de Salud Integral, el padre Elías, que tengo el gusto de hoy de platicar con él, pues es quien dirige el Pastoral de la Salud en Tepatitlán y precisamente los fondos que se recaudan de la inscripción de los jugadores que participan en este torneo, todo ese dinero completito y llenito va a dar el Pastoral de la Salud, que tiene un montón de obras y de eso vamos a platicar precisamente padre, porque de lo recaudado hace un año, las gentes que tengan alguna duda de qué se hizo con el dinero, pues pueden visitar el Pastoral de la Salud y pueden darse cuenta y constatar como nosotros ya hemos tenido la oportunidad de que se están haciendo un montón de obras. Primero la obra física, porque tuvieron la oportunidad de construir una parte, aunque falten muchas partes en la Casa de Pastoral de la Salud, pues ya tuvieron la oportunidad de construir una parte. Platíquenos de en qué se empleó el dinero de la edición pasada de este torneo. Sí, bueno, se hizo un salón multifuncional, un auditorio en el que ahí se están ofreciendo ya incluso talleres, precisamente talleres que van en beneficio de la salud mental, en prevención también de la patología, talleres que favorecen a grupos, ahora a grandes grupos. Antes no podíamos llegar a grupos más de 10 porque no teníamos un espacio. Ese dinerito junto con otros fondos que también pudimos conseguir de otra manera, hicimos ese saloncito y ahí se pueden dar una vuelta de veras para constatarlo en Salud Integral de los Altos, ahí se invirtió. Ahora queremos empezar a hacer un ahorro también porque tenemos un proyecto de hacer un espacio de mantenimiento emocional, precisamente para apostarle ahora a la promoción de la salud y bienestar. Ya tenemos esa área clínica donde atendemos, ya tenemos esa área donde ahora queremos buscar capacitarnos, vamos pronto para enero a brindar un diplomado también, precisamente en este auditorio, que le nombramos Felipe Salazar, que es donde se invirtieron los fondos, pero ahora queremos hacer un espacio de mantenimiento emocional, de promoción de bienestar y ya en su momento estaremos también participándole a nuestra gente de qué se trata y pues esto va a sumar un fondito para lanzarnos a este proyecto. Yo recuerdo, padre, hace un año estábamos del otro lado del campo, muy cerquita de la terraza de este lugar tan bonito, a mí me gusta mucho el campo de Golf Providencia, platicamos de que se habían dado cuenta de que no solamente era importante tratar la salud física, que bueno, es una era importante para lo que se diseñó lo pastoral de la salud para apoyar a aquellas personas que no tienen la posibilidad de reunir fondos para su salud física, sino que se dieron cuenta de que también era muy importante atender la salud emocional y por eso nace toda esta causa, nace todo este desplegado para conseguir esos recursos para atender pues la salud de nuestra mente para que junto con la salud de nuestro cuerpo pues las personas andemos un poco mejor de como muchos andamos. Pero en ese sentido, ¿cómo les ha ido? A lo mejor muchos no nos damos cuenta de lo importante que es esta causa y quizás más importante de lo que nosotros creemos. ¿Cómo les ha ido en ese aspecto? Pues nos ha ido muy bien porque cada vez se le ayuda a más personas, las mismas personas son las que promueven el espacio y bendito sea Dios, hay mucha demanda, pero al mismo tiempo que hay más demanda, también hay más colaboradores y voluntarios que se han sumado a la causa y eso nos da gusto porque hay resultados positivos en esto. Claro que la tirada es que lleguemos a no tener clientes o usuarios porque están muy bien, por ese motivo, ¿verdad? Pero pues estamos en ello. Sabemos que será un trabajo en el que nos involucremos todos. Nosotros desde esta parte nos estamos involucrando, estamos haciendo lo que creemos conveniente desde la parte profesional, pero buscamos que esto impacte positivamente a la comunidad y que de veras la salud emocional la vivamos así como vivamos la salud física y de veras cada vez haya menos personas que padezcan de esto que es la enfermedad del siglo XXI. Muchas personas se preguntarán por qué estamos tocando todos estos temas cuando este programa es de deportes y queremos promover un torneo de golf, porque yo quiero que se den cuenta de todo el impacto social que está teniendo el organizar un torneo que es para obtener recursos, para apostarlos y para depositarlos en esta institución que se ha preocupado por llegar a mejorar carencias que tienen muchas personas, por llegar a ayudar a muchas personas que quizá tienen esa debilidad mental a la cual nos ha orillado los nuevos años o estas nuevas generaciones o estos nuevos tiempos, así lo podríamos llamar. Y yo quiero que se empapen un poco de todo el alcance que ha tenido este torneo, que aunque es muy joven y llega apenas a su segunda edición, ya ha tenido muchos frutos. Yo quisiera que se animaran las personas, no solamente los que van a participar en el torneo, sino aquellas personas que quieran saber un poco más de los alcances que ha tenido este torneo de la Copa de Salud Integral, del Pastoral de la Salud, pues que se acerquen con el Padre Elías, que lo pueden encontrar en la Parroquia de la Sagrada Familia, que lo pueden también encontrar en las oficinas de Salud Integral, que están ahí muy cerquita de la Avenida Carnicerito. José Clemente Orozco, 460, sí, ahí cerca de la Avenida Carnicerito, sí. A ver, Padre, por último, muchas personas se preguntarán, bueno, ¿es solamente salud mental o qué más pueden encontrar ahí? Digo, ya que estamos en esto de promover de una vez el changarro, platíquenos, ¿a quién más se atiende ahí? Sí, bueno, ciertamente la prioridad es salud mental y emocional, pero ahí como es salud integral, está incluido esta área y esta dimensión espiritual. Ahí van también algunos sacerdotes a apoyarnos, y van también algunos seminaristas a apoyarnos, de tal manera que de ver así queremos atender diferentes flancos, además de la atención psicológica y psiquiátrica, también la atención espiritual, la atención nutricional para todas aquellas personas que también lo requieran, también hay unas nutriólogas que nos ayudan precisamente a atender esta necesidad, y en caso de necesidad, también la asesoría legal, porque hay personas que también, bueno, indicar que la atención es principalmente para todas aquellas personas con bajos recursos económicos, que no se pueden financiar estas necesidades por fuera, y hay algunas personas que también necesitan asesoría legal, pues ahí también en salud integral pueden acudir, y ahí hay también colaboradores que les pueden ayudar. Padre, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en estos breves minutos para platicar a nuestros amigos, amigos, pues a dónde va a dar los recursos que se obtienen en esta Copa Salud Integral, les agradezco muchísimo, Padre, estoy seguro que igual que la primera edición va a ser todo un éxito, y seguramente, Dios mediante, nos veremos aquí el próximo 3 de octubre. Muchas gracias, Padre. Gracias a ti, gracias a todos los participantes, Dios los bendiga. Vamos a nuestra primera pausa, conversé, no le cambie, seguimos desde el campo de Golf Providencia, en Visión Deportiva. Ven y experimenta la nueva Ford Edge 2015, como jamás lo has visto. Una camioneta con la más alta tecnología, manejo dinámico y diseño imponente. Cuenta con sistema de navegación e interfaz activada por vos. La camioneta del futuro, ahora frente a ti, en Ford Tepatitlán. Novacem ofrece innovaciones para ser más rudo y más fuerte. Novacem se esfuerza día con día para innovar y desarrollar maíces más rudos y más fuertes, que demuestran al agricultor en el campo de batalla rendimientos altamente competitivos y tolerancia al cambio climático. Novacem, maíces rudos, maíces fuertes. Disfruta de un servicio de 5 estrellas en un ambiente familiar. Gran sazón mexicano, la tradicional birria de Chivo Tatemada, Borrego al Pastor, parrilladas, órdenes y consomé de borrego. Gran ambiente familiar. Gran sazón mexicano. Kilómetro 7, carretera libre Tepa, Guadalajara, a 800 metros de la Glorieta del Huevo. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Seguimos en Visión Deportiva. Yo, al menos en lo personal, disfrutando de esta agradable tarde, muy cerca del río, pues aquí con esta sombra excelente, este atardecer tan bonito de Tepatitlán, con grandes amigos que son quienes organizan esta Copa de Golf, que tiene una causa social muy bonita, que yo les felicito, y que ahora me acompaña, amigos, una de las personas que tiene la mayor responsabilidad en este torneo, y que es de los primeros culpables que se haya iniciado este torneo. Le da un poco de pena reconocerlo, pero yo se lo reconozco a Ezequiel Casillas, que te agradezco mucho que nos hayas invitado para hablar de esta Copa tan bonita, que tiene tanta causa social, y que te agradezco mucho que nos invites, que nos hagas partícipes, y pues que te agradezco mucho que te hayas animado a organizarla. De repente, cuando se llega a una segunda edición de un torneo como este, ¿cómo andan las cosas en lo emocional? Porque sé que hay un poco de nervios, sé que hay un poco de compromiso, ¿cómo andas ahorita? No, pues, antes que nada, agradecer a Dios que nos da la oportunidad de estar devolviendo a la sociedad un poco de lo que la misma sociedad nos da. Sí, son emociones que te ponen a cuestionarte, se irá a repetir la primera edición, iremos a tener la misma respuesta, pero desde sus inicios fue algo muy bonito en el hecho de que te toca salir a algún torneo en otro campo, en otra ciudad, y que ves que a través de los torneos, como bien le hemos puesto la frase a este torneo, jugando se puede dar más, hay una forma de recopilar recursos para una causa social. Entonces dijimos, vamos intentándolo en Tepa, lo hicimos el año pasado, gracias a Dios salió muy bien. Este año, desde el año pasado, quedamos agradecidos con los patrocinadores, con los jugadores, toda la gente al momento que vieron la forma de realizar, quedaron comprometidos, nos lo pidieron, nos lo solicitaron, vamos haciendo la segunda edición. Este año, después de haber entregado cuentas, entregamos cuentas a los patrocinadores, a los benefactores que tuvimos el año pasado, después de un mes les volvimos a invitar, y fue una respuesta pronta, expedita, en la que claro que sí, estamos con ustedes, y pues ahora tenemos el compromiso de sacar esto adelante, tenemos ocho días que sacamos la convocatoria, y toda la gente está muy entusiasmada, creemos que va a haber una buena respuesta, ya la tuvimos por parte de todos los patrocinadores, los benefactores, y creemos que el campo lo vamos a tener pleno otra vez, con los jugadores de esta segunda copa. A ver, Ezequiel, me queda claro, que la idea de hacer este torneo, nace por un lado, porque juegas golf, porque te has dado cuenta de que este deporte, te permite organizar torneos benéficos, y por otro lado, porque has tenido contacto con la gente, sobre todo con el padre Elías, pastoral de la salud, y te has dado cuenta de que hay una necesidad, pero ¿cómo aterrizas esa idea? ¿Cómo aterrizaste la idea en aquella ocasión, de jalar por un lado los recursos, y segundo, pues aventarlos para allá, para que se hiciera una obra social? ¿Cómo fue que organizaste todo esto? Sí, mira, Dios me dio la gracia de participar en el patronato, en los últimos dos años, cuando conoces la realidad, cuando conoces la realidad que estamos viviendo en la ciudad, cuando ves que hay un centro que da más de 600 consultas mensuales, a personas de todos los niveles sociales, de todos los estratos, con distintas necesidades, pues surge en ti la inquietud de cómo ayudar a esta causa, y cómo hacer posible que esto siga dando más frutos, que haya más instituciones, sabemos que salud integral es un frente de batalla, hay más instituciones que están ayudando, llámese niños con autismo, llámese niños con cáncer, llámese ancianos, llámese centros de rehabilitación, hay muchos frentes de batalla que tenemos en nuestra sociedad, y a mí me tocó estar involucrado en este, y al conocer a través del golf, que se hacen otros torneos, pues dices, ¿por qué no hacer algo de esto en Tepa? Si tenemos la necesidad, ¿por qué no hacer que a través de la diversión que tenemos, del deporte que tenemos, se puedan juntar recursos por esta causa? Pues vámoslos enfocando, y así fue como se fueron uniendo las cadenas, y pues surgió este bonito evento, tuvimos una buena respuesta, y aquí estamos en la segunda edición. Quiero preguntarte, ¿cómo le haces para conseguir los patrocinadores? A mí, yo quiero comentarle a nuestros amigos, se reúnen un grupo de patrocinadores, que son los que costean los premios, y lo que sale de las aportaciones, de quienes vienen a jugar, pues es la parte que va a dar, pues a la obra social del pastoral integral, más o menos así entiendo, que es como se realiza todo este movimiento, que digo, yo sigo admirado la verdad, de la manera como lo realizan, pero yo quiero preguntarte, ¿cómo le haces para obtener sus patrocinadores? Hay un dicho que dice, con mucha gracia y poca vergüenza, si va más o menos así, la manera de cómo se van, y se tocan puertas para obtener patrocinadores, que le aporten al torneo. Mira, tiene mucha certeza tu frase, o sea, realmente, uno llega casi con los ojos cerrados, con la cabeza agachada, y estirando la mano, pero confían, confían en el proyecto, confían en la parte que les estás ofreciendo, es cierto que también va a haber algo de marketing, y va a ser una ventana, en la que las empresas se pueden mostrar, su parte de responsabilidad social que tienen, entonces, pues sí, sí tienes que tener un poquito menos de vergüenza, y llegar y ofrecerles esta plataforma diferente, no es lo mismo llegar y decirle, oye, anúnciate en la radio, oye, patrocínanos, una carrera, o algo, o sea, aquí están mostrando, una forma de mostrar su responsabilidad social, y, este, las empresas le apostaron, el año pasado, al ver que les entregamos cuentas, muchas repitieron, eso fue importante, y muchas otras se adicionaron, cuando vieron que fue lo que se hizo el año pasado, muchas otras se sumaron, y, y, y aquí estamos, aquí estamos. Dos preguntas así, como dicen cortitas, el año pasado nos fue bien, con este torneo? Mira, el año pasado, a la institución, casi le completamos los 100 mil pesos, de, en un día hacer un torneo, casi se completaron los 100 mil pesos, este año, la aportación por parte de los patrocinadores, ha crecido en un 50%, de hecho, hay una mesa, hay una, hay una, perdón, una bolsa en premios, de 70 mil pesos, y, los patrocinadores, ya nos dieron eso, y un poquito más, entonces, ya no solamente va a ser, la aportación que hagan los jugadores, el día del torneo, ya nos sobró parte de los patrocinadores, y creo que nos va, teniendo los mismos jugadores, nos va a ir un poquito mejor, eh, si hay una gran ilusión, estamos, muy confortables, que antes de realizar el torneo, tú sepas, que, que, que va creciendo la suma, y, y, y agradecidos, agradecidos con Dios por la oportunidad de estar aquí, agradecidos con los patrocinadores y benefactores, que confíen en nosotros, y que vean que es una obra, que la ciudad y la región lo necesita, y agradecidos con los jugadores, que van a venir a apoyarnos. Me ganaste la segunda pregunta, porque, considerando que hay gente que se ha sumado, pues yo quería saber, si nos iba a ir mejor, y yo creo que nos va a ir mucho mejor, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para esta entrevista, sé que esto no te gusta muchote, y te lo agradezco muchísimo que nos hayas invitado a colaborar, enhorabuena. Gracias, Chava, y no me queda más que agradecer a todos los patrocinadores, los benefactores en confiar en esta causa, y a los jugadores que estamos, nos toca sumarnos, y estar aquí presentes el 3 de octubre, va a ser un buen evento, y estoy seguro que la vamos a pasar bien. Te agradezco mucho, te felicito, e invito a nuestros amigos para ir a nuestra segunda pausa comercial, y seguimos con más, en Visión Deportiva. En Ecoprinter contamos con impresoras, cartuchos, recargas, accesorios, y cómputo en general, a los mejores precios, y con servicio a domicilio sin costo extra. Somos especialistas en recarga de cartuchos, en compatibles, remanufacturados y originales, todo con garantía. Estamos ubicados en Plaza Los Altos, en el local G5, frente a la central. En Lantas Champion, tenemos un extenso surtido en llantas agrícolas, industriales de camioneta y automóvil, económicas y de gran calidad. También ofrecemos los servicios de alineación, balanceo, suspensión, frenos, amortiguadores, y seccionado de llantas. Visítanos en nuestras dos direcciones, Avenida Guadalajara, número 310, o en Boulevard Anacleto González Flores, número 1547. ¿Imaginas poder cambiar al mundo? Estudia un posgrado en Uníbal Agos. Maestría en Educación, Maestría en Nutrición, Maestría en Terapia Familiar Sistémica Relacional, o Maestría en Desarrollo Organizacional. Informes al teléfono 474-741-2000. Univa, genuinos líderes capaces de construir un mundo mejor. Gracias amigos por continuar con nosotros. Seguimos en Visión Deportiva platicando de esta segunda Copa Salud Integral de los Altos. Y quiero aclararles algo, este torneo es a beneficio de Salud Integral, que se dedica sobre todo a atender padecimientos de tipo mental. y Salud Integral es una rama del Pastoral de la Salud de la Diócesis. Es algo que les quería aclarar a nuestros amigos, para no confundir un poco los términos. Y esta segunda Copa es para apoyar a Salud Integral, que es una gran causa dentro del Pastoral de la Salud. Y ahora se encuentra con nosotros, alguien que también tiene mucho que ver con este torneo, él es Sergio Flores. Él representa a uno de los principales patrocinadores, si no es que el principal patrocinador de esta Copa, el año pasado al 100% involucrado en la organización de Nueva Cuenta, te toca estar aquí. Y pues por segundo año, Sergio, le apuestas a este torneo. ¿Qué fue lo que te motivó? Primero a entrarle, y segundo, a mantenerte dentro de este torneo. Gracias, sí. Bueno, la segunda Copa Salud Integral, NUTEC. De hecho, NUTEC es porque la compañía que nos está apoyando desde el primer torneo. Y la verdad, con gusto lo ve porque esta empresa ha apoyado muchas causas sociales en otras partes del país. Y me motivó porque la verdad que hablando con los coordinadores, con Ezequiel, con el padre Elías, vimos que lo que se recaudó fue a un buen fin. Y lo corroboramos. Y las empresas que han estado apoyando, lo han ido viendo y han tomado mucha confianza por eso mismo. A ver, Sergio, ya aterrizando las ideas, este torneo a realizarse, Dios mediante, el sábado 3 de octubre, si no me equivoco, para arrancar a las 9 de la mañana, aquí en el campo de Golf Providencia. ¿Cómo lo han organizado este año? ¿Cuál va a ser la modalidad en la que se esté jugando este torneo? La modalidad va a ser muy parecida al año pasado. Va a ser trisom, quiere decir que son equipos de 3 personas. Agogo, quiere decir que juegan la mejor bola entre 3 personas, tiran 3 bolas y la mejor se va jugando. Y va a ser mínimo de 50 de handicap, quiere decir que sumando los handicap de cada persona, no debe ser menor a 50. Estamos hablando de que equipos de 3, y para que la cosa sea más pareja, para que no haya quien arrase en este torneo, pues se combinan las, no quiero llamarlo calidades, sino pues los resultados últimos de cada uno de los 3 competidores, se suman sus resultados, y esto le va a dar un equilibrio. Pero estamos hablando de que puede ser un cabeza de equipo, un capitán y dos jugadores que reciban el apoyo del capitán para que esta cosa sea un poquito más pareja, aquellos que quizá en otra situación no tendrán la oportunidad de entrar a la mesa de premios, pues bajo esta modalidad pues tienen la posibilidad de que el capitán los lleve un poquito adelante y se acerquen a la prevención, más o menos esa sí la idea, ¿no? Sí, la idea es de que jugadores de medio nivel, bajo nivel y alto nivel puedan convivir y jugar juntos, y si fuera un torneo abierto, que fuera individual, los de muy bajo nivel se desmotivarían a realizar el torneo. A ver, Sergio, para los que van a venir a competir, seguramente pues ya saben a qué le arriesgan o a qué le apuestan. Para los que a lo mejor están indecisones y todavía no saben si le entran o no entran a este torneo, que pues decirle a nuestros amigos, aquí se le dan dos vueltas al campo, se pone muy interesante. El campo está retador, da la apariencia de que está pequeño, pero eso precisamente lo hace retador, esas dimensiones tan especiales que tiene, esos ascensos y descensos que tiene este campo, tiene sus características muy especiales. Créanme, los que no tienen la oportunidad de venir a jugar aquí, lo van a disfrutar, lo van a sentir muy propio, es un campo muy retador, está a unas cuantas cuadras del centro de la ciudad. Quienes no se han animado, quiero que los animes, hablando un poco de la bolsa de premiación, ¿qué se va a repartir este año? Te lo pregunto porque el año pasado estuvo genial, se repartieron viajes, se repartieron artículos electrónicos, se repartieron artículos deportivos, y quienes vinieron y tuvieron la oportunidad de ganar algo, se fueron con las bolsas llenas. Este año, ¿cómo va a estar la premiación? Mira, para empezar, la gente que se anima a inscribirse, más tarde al 30 de septiembre, va a tener la oportunidad en la comida, de premiación, ganarse una televisión, una Smart TV, esa es una, es un atractivo. Para empezar, la gente que se inscriba, que va a ser el donativo de mil pesos, con lo que se le va a dar la premiación, lo que son comida, bebida, refrescos, desayuno, etcétera, está pagado prácticamente el torneo. Con eso nada más. Ya tiene la oportunidad de ganarse premios, como por ejemplo, en el primer lugar se va a ganar cinco mil pesos, y trofeos. En el segundo lugar, tres mil pesos, y trofeos. En el tercer lugar, dos mil pesos, y trofeos. Aquí la otra ventaja, es que en tres hoyos, les nombramos hoyeses, en la que una persona, que la deje muy cerca de la bandera, o del hoyo, tiene la oportunidad de ganarse premios, como televisiones, como equipos, como bastones de golf, y van a tener, primero, segundo, y tercer lugar, en tres hoyos, en la parte de hoyeses. Y, al final del torneo, todos los jugadores, van a tener la oportunidad de tirar otro tiro, una oportunidad para ganarse otros premios, que le llamamos, shootout. Todos tienen la oportunidad de tirar, todos, y, y, y a un, a un, a un hoyo indicado, y es muy cerca de la bandera, no va a ser tan, tan difícil. Híjole, yo creo que, la invitación está muy, 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 muy tentadora, yo creo que quienes se animen a participar en este torneo, pues se vienen desde la mañana, llegan temprano, arrancan a las nueve de la mañana, durante el día van a tener, pues amenidades, bebidas, algunas situaciones. Faltó un premio importante a mencionar, hay un premio a rifar en la comida, que es un viaje, un boleto de avión, a cualquier parte de Estados Unidos, cualquier parte, este, viaje redondo. Imagínese. Por eso mismo, les comento que los mil pesos quedan, quedan, este, cortos, como para la gente, para lo que vamos a regalar. No, y además, pues con esos mil pesos queda pagado, pues prácticamente, el Green Free, la comida, que va a estar excelente, y quiero por último, Sergio, bebidas, durante, pues la ronda de, de, de clasificación, si se lo podemos llamar, o la ronda del torneo. Por último, y algo que me pidió Ezequiel, que no dejara pasar, yo sé que este es el momento de agradecerle a muchas personas, que se suman a este esfuerzo. Grupo Nutek, pues es el patrocinador principal, y es quien, quien le da soporte a esta copa, pero hay un montón de gente que se suman, ¿quiénes más se suman? Uy, está, son alrededor de unos 20 personas, 20 patrocinadores, pero la verdad, me voy a quedar corto, pero, por mencionar, hay empresas como Camarón, Triad, Paisa, está, Coca-Cola, está, la verdad que son demasiados, me voy a quedar corto, no recuerdo de todos, pero son alrededor de 20, 20 otros patrocinadores, que la verdad que voy a comentar unos errores, no voy a mencionar algunos, no recuerdo todos, pero sí, aquí la intención es de que toda la gente está confiada, y está, está feliz, de que todo el fin que estamos haciendo, es para, para un apoyo para la sociedad, de Tepatitlán. A ver, tenemos aquí el apuntador, a ver, Ezequiela, ayúdanos por favor, rapidito, para finalizar, vamos a mencionar los patrocinadores. A ver, así, rápido, Grupo Nutek, patrocinador principal, está Servivet, está Vimiteb, está Don Camarón Eventos, Powerade, y Ciel, del grupo Coca-Cola, Alazo, La Pisa, Topics, Agencia de Viajes, Mexjal, Aprijen, La Pisa, Guisa Distribuidora, Siete Leguas, Beefmaster, La Corona, Banamex, Triad, Diamond Bee, Grupo Paisa, Lider Can, y, sobre todo, Telecable Tepa. Ezequiel, pues muchísimas gracias, Sergio, muchas gracias por invitarnos, por aceptar, pues participar con nosotros, hoy en Visión Deportiva, agradecerles, y por último, recordarles a nuestros amigos, próximo 3 de octubre, por la mañana, aquí en el Campo Providencia, quienes no se han anotado, pues anótense rápido, tan solo la oportunidad, de llevarte un Smart TV a tu casa, con tu aportación, es un gran premio, venir a participar, convivir con los amigos, practicar el deporte, que te guste, además colaborar con esta importante causa, para Salud Integral de los Altos, créanme amigos, vale la pena participar, Ezequiel, Sergio, muchísimas gracias, felicitar a todos los que hacen posible este esfuerzo, y agradecerles a usted, que nos permitan llegar hasta sus hogares, soy Salvador Gutiérrez, y lo espero desde luego la próxima semana, en Visión Deportiva, hasta pronto.